Hola a todos y todas, hoy os traigo un unboxing, es de May, os dejaré su canal aquí abajo en la cajita de descripción que es una booktuber y ha escrito un libro y bueno, aquí te hago los datos, vamos a abrirlo que además dijo que aparte del libro me iba a mandar unos petalitos bueno, ya la presentación os puedo decir que es una auténtica pasada, mirad como viene el libro si con su lecito, su papel y bueno, trae una tarjetita que os voy a leer que dice tu aventura en Taindor ha empezado, lo único que tienes que hacer es disfrutar y compartir en redes sociales tu ejemplar no olvides etiquetarme a tatati, a mayxx5, os lo dejaré aquí abajo en Instagram y Twitter email de Rodríguez en Facebook, os lo dejaré aquí abajo en la cajita de información, de acuerdo y bueno, ahora vamos a abrir el libro que la verdad es que da esta pena porque viene bien preparado a ver, quitamos la cinta vamos a ver bueno, viene con un sobre con cositas, aquí está el libro veis, leyendas de Taindor, trece reinos el volumen uno que es la extraña herencia de Meyer de Rodríguez de Círculo Rojo Editorial bueno, tiene 522 páginas, es bastante gordito y luego, bueno, me ha venido en este sobre con un montón de postales y marca páginas viene por esta parte este, que es el mapa de Natinter tenemos también este, que es el de Tormenter luego tenemos varios marcapáginas en este caso aparece en el primero y el segundo luego tenemos este otro, que también aparece en el primero y el segundo y por detrás tenemos todas sus redes sociales y su canal de Booktube tenemos también este otro, que es la primera parte este otro también que es la segunda parte que creo que todavía no ha salido pero que debe estar a puntito de salir y tenemos aquí otro de la propia editorial que ha sacado y luego también me he dado cuenta que es que el libro viene dedicado por la propia autora que dice, para Mose con todo mi cariño espero que disfrutes mucho de Taindor y siempre quieres acompañar a Nil y sus amigos en nuevas aventuras gracias por confiar en mi talento besos y abrazos la verdad es que me lo leeré pronto espero leérmelo pronto es bastante gorlo pero la verdad es que tiene bastante buena pinta por lo que he leído y aquí el argumento dice Nilien Ednar es una chica bendita por el fuego que trabaja como costurera en corte el mayor reino de elfos blancos la joven trabaja de sol a sol para tratar de curar a su madre de una terrible enfermedad pero lo que ella no sabe es que pronto su vida cambiará por completo y la llevará no solo a poseer un reino sino a tener que recuperarlo acabando con el tirano que se lo robó a la familia La extraña herencia es el primer libro de la trilogía Trece Reinos perteneciente a la saga Leyendas de Taindor saga fantástica en la que la magia, los dragones y los seres extraordinarios cobran vida en diferentes aventuras para relatarnos la historia de este universo la verdad es que pinta muy bien desde aquí agradecer a May que me haya enviado el libro darle todo mi apoyo os dejaré todas las redes sociales de la autora en la cajita de descripción y bueno, desde aquí muchísimas gracias y bueno, hasta aquí el vídeo como siempre espero que os haya gustado que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas nuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí